Solteros y solteras, los jugos para la bailanta Y todo se descontrola, aguante la vida de solteros Ya se salió la joda, los jugos para la bailanta Y todo se descontrola, aguante la vida de solteros Ya se salió la joda, para que lo bailen las rochas Y movilas para abajo, dale 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 más para abajo ¿Con quién? Con ese pequeño, ¿con quién? Con ese pequeño papá Haz de la mano los que están de trampa y meten dos pa' y se la aguantan Haz de la mano los solteros que quieren gancho a go, bien fiestero Que quieren gancho a go, bien fiestero Hoy ya lo conoces, bailando otra vez ¡Cumbia! 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 Lo jugo para la bailanta, y todo se descontrola Agante la vida de solteros, ya se salió la joda Y por si no lo sabías El que no hace palma, es policía El que no hace palma, es policía Y movila, y movila Pues es pequeño, pues es pequeño papá Haz de la mano los que están de trampa y meten dos pa' y se la aguantan Haz de la mano los solteros que quieren gancho a go, bien fiestero Que quieren gancho a go, bien fiestero S.N. Music ¡S.N. Music Gracias.